Hola a todos, soy Ailin y me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar nuestra guía, recién estrenadita básicamente, de Octopath Traveler. En el vídeo anterior os habíamos presentado los 8 personajes que había principales y el por qué vamos a empezar con Ophilia. Y básicamente es por... Porque puede curar, puede atacar bien y la verdad es lo mejor. Al principio como vas a ir tú solo, solo con un personaje, luego irás reclutando y podrás llevar hasta 4 en el equipo y 4 más en reserva. Pero al principio vas solo con uno, así que si se puede curar a sí misma y a los demás, pues mejor, ¿verdad? Nos parece un buen personaje para empezar, tú puedes elegir el que más te guste. Pero recuerda que con algunos, dependiendo de sus habilidades, será más difícil o un poquito más fácil. Vamos a ver el capítulo 1 de Ophilia. ¡Vamos a ver el capítulo 1 de Ophilia. ¡Vamos a ver el capítulo 2 de Ophilia. ¿Diana? No se preocupa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hace 20 años, tu padre también ha hecho el honor. No me preocupes. No debería de perderse. Rihanna es realmente increíble. ¿Qué? Siempre está esperando a la mujer de Yosef. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa, pequeño? ¡Oh! Se ha perdido. Se ha perdido. ¡Oh! ¡Qué escandaloso! Pero bueno... Ya pasó, ya pasó. Seca esas lágrimas. ¿Por qué no te ayudo a encontrar a tu madre? ¿En serio puedo encontrarla? Ah, sí, sí. Ajá. Por supuesto, pequeño. La llama sagrada nos mostrará el camino. Vale. Vale. Aunque debería estar preparando el servicio... No. No puedo abandonar a este pobre niño. No puedo abandonar a este pobre niño. Si me doy prisa en volver, podré acabar los preparativos a tiempo. Vale. Vale. Nuestra primera misión es encontrar la madre de este niño y aprender la acción de senda de Ophilia. Acciones de senda. Vamos a ver. La acción de senda de Ophilia es... Eh... A ver. Utiliza la acción única de cada personaje para superar cualquier obstáculo. Esta acción solo la puede realizar Ophilia. Ophilia puede guiar a los aldeanos. La seguirán a donde vaya. Vale. Esta no servía para hacer misiones y luego para tener ayuda extra en los combates. Eh... Si te acercas un personaje ves que sale esto, ¿no? Es como un icono de un angelito. Y entonces puedes ver su fuerza. Que no tiene porque es un niño. Y a veces sale habilidad. Por ejemplo. Vamos a venir a esta de aquí. Si le damos a guiar. Fuerza 4 de 10. Habilidades aumento mental invocable 8 veces. Quiere decir que te podrá ayudar 8 veces durante un ratito. Pero debes tener nivel 15 o superior para guiar a esta persona. Puesto que sería demasiado llevar a alguien tan fuerte al principio. Y dices, bueno, ¿y para qué sirve guiarlo? Para luego en combate invocar a este personaje. Exacto. Cuando alguien te está siguiendo, tú lo puedes invocar. Y de esta manera aparece en el combate y te ayuda durante unos cuantos turnos. Y lo puedes invocar 8 veces. Después de 8 veces ya te deja de seguir. Tendrás que encontrar a otro personaje. Sí. Y puedes elegir entre muchísimos. Casi todos lo son. En las ciudades siempre hay un montón. Sí, sí. Pero tenemos que guiar al niño. Es la primera misión. Pero cuidado porque hay requisitos de nivel. Llevar a alguien de nivel tan alto como era ese clérigo sería demasiado fuerte para un principio. Vale. Otra cosa. Todos los personajes tienen acciones de senda. Todos tienen su propia acción, sí. Que, bueno, depende de... Por ejemplo, el ladrón robará. Puedes robar a personajes, pero cuidado. La bailarina seducirá, la mercader comprará cosas a personajes que no son tiendas. Y hay personajes a los que puedes comprar o robar. Exacto. ¿Para qué gastar dinero cuando puedes robarlo? Pero ten en cuenta que compras una acción honrada y robar si te pillan baja tu reputación. Y eso influye en las ciudades. Sí. Pero más adelante lo veremos. Este tiene fuerza uno, invocable nueve veces, habilidad plegaria, pero lo puedo acompañar. Porque solo tiene fuerza uno. Exacto. Pero por ahora no podemos llevar a más de una persona con nosotros, solo a un personaje. Oh, el dios Salfric. También rinde en culto a la llama sagrada. La que todo lo guía, la que todo da luz y calor. Solo puedes hablar con los personajes que tengan... Eh... Los puntitos. Los puntitos. Estos son los que te hablan. Ajá. Así que ahora vamos para afuera porque la madre no está aquí. Cuando te acercas a una salida te indica a dónde estás entrando. Entrada a la catedral Sacro Lumia. Tierras cebadas. Te indica a dónde estás entrando, no dónde estás. Y cuando vayas a zonas de combate te indicará qué nivel es el recomendable para ir por allí. Sí. Mira, un caballero ardante. A ver cuánto... Cuánto requiere. ¡Uy! Nivel veinte o superior. Tiene fuerza cinco. Esta persona... No está nada mal, eh. Es para niveles más altos. Ahora no. Sí. Claro, pero un habitante de la aldea... Pues tiene poquito. El dolor nivel uno de fuerza, no. Ese sí que lo podrías llevar. Ah, esta es su madre. ¡Mamá! Ahí estás. ¿Cómo puedo agradecerle que haya cuidado de este diablillo mío? Diablillo. Anda. ¿Y tú? ¿Cuántas veces he de decirte que no te pongas a merodear solo? Oh. No riña al pobre muchacho. Se ha portado bien y ha sido muy valiente. Gracias. Estoy demasiado amable. Lo ocupada que está con sus labores en la capilla. Gracias por ayudarme. No me sorprende que el arzobispo esté tan orgulloso de sus dos hijas. Oh. Toda la historia ahora es bonita y perfecta, ¿no? ¿Dos hijas? ¿Caso no sabe que siempre está a procedimiento de usted y de su hermana Liana? Oh, vaya. Ah, ¿eso dice? Por supuesto. Casi siempre que hablo con él. Oh. Venga, diablillo. Dale las gracias a la hermana y vámonos a casa. Gracias. Gracias, hermano Filia. Ha sido un placer pequeño, pero en el futuro no te alejes de tu madre, ¿vale? Y ahí se van juntos y felices. Y ya está. Luego se quedan como parte del pueblo. Sí. Su excelencia. Oh. Haré todo lo que pueda para ser la hija que vos queríais que fuera. Está muy contenta que la haya llamado también hija. Claro. Mosi. ¿Tiene un momento, hermana? Hmm, ¿quién será? Sí. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle, buen señor? Bueno. ¿Sabe usted dónde podría encontrar su excelencia, el arzobispo? Bueno. ¿Podría preguntar quién lo requiere? Oh. Ah, disculpe usted mis malos modales. Me llamo Matías, mercader del Consorcio Leoniano. Uh. Como que suena muy bien, Consorcio Leoniano. Sí. El arzobispo ha sido tan generoso como para llevar a cabo una transacción con nosotros. Ah, ha comprado algo. O va a comprar. ¿Un mercader? Vaya. Es un honor conocerle, señor. Soy la hermana Ofilia. Oh. Vaya. Usted es la hermana Ofilia. He ido a hablar mucho de usted. Cuando el arzobispo se puso en contacto conmigo para que prestase mis servicios, me habló mucho de sus dos hijas. Hmm. He oído que la hermana Liana será la próxima portadora de la llama. El reino tiene suerte de contar con tanfiles sirvientes. De hecho, el arzobispo me ha hecho llamar precisamente para equipar adecuadamente a su hermana de cara a su inminente viaje. Ah, vale. Ah, para que el peregrinaje pues tenga material para... Vale. Gracias. Ah, sí, pues le agradecemos mucho su ayuda. No es nada, mi buena hermana. Debemos servir a la iglesia del mismo modo que la iglesia nos sirve a nosotros constantemente. Hmm. Oh, no. ¡Oh, no! ¡Algo ocurre! ¿Qué sucede? Es el arzobispo. Su excelencia se ha desmayado. Ya, ya se encontraba mal antes. Sí. ¿Qué? ¡Ahora mismo voy! Maestro Matías, discúlpeme por abandonarle pese a haber hecho un viaje tan largo, pero... Ni se le ocurra preocuparse por mí, hermana. Le ruego que vaya a ver al arzobispo cuanto antes. Le agradezco mucho su comprensión, señor. Discúlpeme. Ya, ya van. A ver qué le ha pasado. No. No. Gracias, Iris. ¿Qué tienes que hacer? ¿Nos están tan brutales? Llega bien, ¿Ophiria? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero que me esconda aquí. Lo siento, pero es un secreto. ¿Qué? Sabiduría de la iglesia, su habilidad. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Me llevamos con nosotros? A partir de ahora podemos llevar a un personaje con nosotros. Sí, pero... La tierra sagrada que contiene la tierra sagrada que contiene la tierra sagrada que contiene la primera llama. Ahí es donde empieza el peregrinaje y a partir de ahí, una vez has pasado por esa cueva, ya sucede todo el resto del viaje. La taberna, la taberna, lugar importante en la taberna, lugar importante en la taberno, lugar importante en las ciudades, pero ahora mismo no están todas las opciones que puede tener. No está el tabernero. Exacto, luego os la enseñaremos en profundidad porque se pueden hacer muchas cosas. Al terminar el primer capítulo, ya se desbloquea. Eso es. Vamos a ver un trocito más de la historia. Ah, ahí está Liana. ¿Liana? ¿Estás bien? ¿Ophiria? ¿Estás bien? Claro. ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! Ophiria... Tranquila, Ophelia. A partir de hoy, nosotros seremos tu familia. Esta es Liana, mi hija. O tu nueva hermana. Esta es Liana, pero puedes llamarme Ana, si lo prefieres. ¿Qué le pasa? Liana, me temo que Ophelia ha afrontado una situación muy triste. Veamos si recupera la alegría una vez más. Juntos a la luz de la Llama Sagrada, encontraremos la felicidad. Sí, padre. Seré la mejor hermana del mundo, Ophelia. Pobre Ophelia. Estaba muy tímida, venía de una situación muy mala. Mucho, no sé. Los primeros días los pasé en casa del arzobispo. Estaba encerrada en mi habitación y no hablaba con nadie. Fue ella quien consiguió sacarme de mi caparazón. Liana, mi mejor amiga, mi hermana. Estaba muy tímida. Escucha loupe. ¿Dale? ¿Dale vamos? ¡Suscríbete! 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 ¿De eso? Es mi lugar que me guste. Sí, Ophelia, voy a dar esto. Así que, vamos a jugar juntos. ¿No? ¿Dónde? ¿Ophelia, ¿no? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? No quiero caminar. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? A ver si te agradezca. ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Y también... Y también, Y también, Y también... Y también... Des謝da... Un momento de tener que irme así, Volveré a la vera de padre, Y me quedaré con él, Tanto tiempo como pueda. Sí. Te ruego que lo hagas, Liana. Descansará mucho mejor, Si sabe que estás con él. Y allá va La enfermedad del arzobispo pesa más sobre Liana que sobre el resto Pero debe ocultárselo a cuantos la rodean Mañana partirá en busca del asco de la cueva del origen Pero si yo pudiese recoger el asco en su lugar, Liana podría quedarse junto a su padre Obviamente, a mí tampoco me hace mucha gracia irme Y si otra persona pudiese recoger el asco, esa misma persona tendría que llevar a cabo el peregrinaje y completar el ritual Por no hablar de adentrarse en esa cueva sin la bendición de la iglesia Dudo que mi castigo se limitase a un sermoncito Si no recuerdo mal, la cueva del origen se encuentra en la falda de la montaña, al este de aquí Y eso es lo que decide hacer Ophelia ha tomado una decisión y es ocupar el lugar de su hermana Hacer el peregrinaje por ella para que Liana pueda estar junto a su padre moribundo Y pueda hacerle compañía hasta el final Vamos a guardar Para completar el peregrinaje, primero hay que conseguir el asco en la cueva del origen Una vez has cogido el asco, la persona que la ha cogido tiene que completar el resto del ritual No puede coger el asco y dársela a la hermana No, no Tiene que ser ella Y para ir a ese lugar y enfrentarnos a monstruos y al guardián de la cueva y a todo Tenemos que equipar muy bien a Ophelia Os vamos a dar algunos consejos Vamos a ver Anadelninos, ¿qué comprar? Vamos a ver, sí Porque, fijaos, arriba a la derecha podéis ver 2.500 Son el oro que tenemos El dinero, sí Hay que comprar sabiamente y elegir muy bien qué nos vamos a llevar Aquí tenemos lo que puede llevar A ver, hay varios tipos de armas Espadas, armas de asta, dagas, achas, arcos y báculos Ophelia solo puede llevar báculos La fila de la izquierda es los tipos de armas La fila de la derecha, el arma que lleva Sí, igual que con las armaduras Que hay escudos, cabeza y torso Y luego dos accesorios Exacto A ver, ahora mismo ella lleva un escudo, un sombrero, una túnica y un bastón Todo bastante estándar y sencillo El equipo básico no es suficiente para lo que se nos viene encima Es muy importante pasar por esta tienda y comprar cosas mejores Así que, vamos a ver Cuando vienes aquí, aparte que hay cosas carísimas Incluso 12.000 De hecho, para hacerlo un poquito más fácil En vez de verlo todo junto Vamos a seleccionar la parte de armas Luego la de escudos Que hay unas pestañitas Vamos a centrarnos en el arma Las armas, ¿no? Podemos comprar una muy buena Por 2.400 A la derecha podéis ver la ficha de Ophelia Y cuánto subiría su ataque, su ataque elemental, su crítico Ay, sube mucho incluso, te da evasión Vale, te da ahí de todo Lo azul es que mejora Y lo gris es que lo empeora Sí, pero Claro, si te compras esto ya no puedes comprar nada más Exacto, y nos interesa no solo atacar muy fuerte Sino también poder protegerlo Poder protegerse, así que Recomendamos la vara de piedra La vara de piedra la vamos a comprar Más económica Y ¿Quieres equiparla ya? Sí Porque es mejor que lo que teníamos Ahora escudos Pues como solo hay uno El escudo, ¿vale? Se lo vamos a equipar Mirad, se sube bastante la defensa 10 puntos a cada cosa, ¿eh? Sí Se lo equipamos Y ahora De cascos ves que hay sombrero puntiagudo o diadema Pero no vamos a comprar cascos Exacto ¿Por qué? Porque en la mazmorra que ahora mismo hay En la cova del origen Te van a dar un casco mejor que estos dos Es un tocado de plata Que ni siquiera lo venden aquí Así que no compres casco que nos van a dar uno Y luego tenemos armadura que vamos a comprar La túnica Eli, ¿no? Es mejor la otra pero evidentemente el dinero no nos llega para todo No Además esta te da un poquito más de ataque elemental El ataque elemental no penséis que es solo Los elementos de fuego, hielo, también incluye oscuridad y luz Ella sobre todo ahora tendrá al principio para atacar con luz Y luego aquí tenemos unos accesorios que dan uno velocidad y otro crítico Vamos a comprar los dos puesto que nos viene muy bien Porque no tengo suficiente dinero Pero podemos vender las armas que ella llevaba del principio Y quizás si alcanzar un poquito más de dinero Podemos vender su túnica, su rodela, su bastón No me alcanzaría el dinero Pero podemos ir a combatir contra enemigos Ganar un poquito de dinero y volver a por un accesorio Por lo menos el de velocidad Nos interesa mucho De todas formas nos van a dar enseguida Habrá un cofre con 600 monedas Ah, pues eso es otra forma de conseguirlo Así que vamos a ir a por ese cofre Esto es una tienda para comprar objetos curativos Sería muy importante comprar sobre todo si no tuvierais ciruelas vigorizantes Vamos a explicar antes de salir el tema de la magia Lo verde, PV, es vida PH, es magia Lo azul Y cuéntanos que pasa con la magia Cómo se recupera Solo se recupera o subiendo de nivel Que te cura todo O en una posada O comiendo O comiendo cosas vigorizantes O sea, tienes que rellenar la magia a base de objetos O durmiendo o subiendo de nivel Las uvas curativas Lo curativo cura La vida Los puntos de vida Y lo vigorizante los PH Con la vida no hay problema Porque Ofilia puede curarse a sí misma Pero con la magia que se gasta Asegúrate siempre de llevar algunas ciruelas vigorizantes contigo Que rellenan la magia Sí Y aquella va a gastar mucha Sacrolume Vamos a llevarnos a algún habitante Para que nos acompañe en el combate Así os enseñaremos también Cómo es el comando invocar Podemos llevarnos A quien queráis A algún guardia Ah, no puedo Está en gris ¿Veis que está en gris? Significa que tiene demasiado nivel Para ir por nosotros ¿Y este señor? Oh, vaya Solo es un pobre mercader Pero es que no podemos coger nada mejor Anarel Oye, este tiene arco, ¿eh? No, pues que venga con nosotros Que la llama te guíe Debe permitir que la acompañe Vale Ya está Luego le usaremos en combate Para que veáis como invoca gente En cualquier momento Le puedes decir separarse Solo puedes llevar a una persona contigo No a más Hombre, no vas a tener un ejército de seguidores ahí Todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo A ver, si yo me voy de pregrinaje Vosotros también También, venga Nada Cuando empiezas un capítulo 1 Con un personaje Aunque tú vengas con tres más Ese capítulo 1 Tendrá dinero Inventario separado Es decir Que todo lo que traiga el personaje nuevo Se sumará Se sumará Porque no penséis Ay, tengo cero dinero Si voy a empezar el capítulo 1 No podré comprar nada No pasa nada El personaje que empiece Tendrá Exacto A veces tendrá más o menos Depende Por ejemplo La mercader tenía más, creo Mira Ahí abajo pone nivel de peligro 1 Abajo a la izquierda Lo habéis visto Es muy importante fijarse Cuando vas a zona nueva El nivel de peligro El nivel de peligro es el nivel Así que El nivel que necesitas para Ir bien en la zona Así que vamos a por el cofre De las 600 monedas Y volver para comprarnos Una túnica Por aquí hay Unos accesorios, perdón Los cofres marrones son De objetos normales Vale No hace falta que compréis Muchos objetos curativos Con Ofilia Ya lleva ella a la magia Oh Vamos a enfrentarnos A nuestro primer enemigo Vamos a ver A leer, venga Hay que aprovechar Las debilidades de tus enemigos Para cambiar las tornas A tu favor Ataca el punto Desde el enemigo Y si sus puntos de escudo Llegan a cero Habrás provocado Una ruptura Dale con lo que le duele Y se quedará mareado Cuando esté mareado Todo le hará mucho más daño Ofilia puede usar Báculos Y magia de luz En combate Pues ir a Seguridades de clérica Seleccionar luz sagrada Para ver el hechizo en acción Y si tiene Si el personaje Puede usar más de un arma Puede seleccionar El arma Exacto Pero ella solo tiene báculo Aquí podría seleccionar Otra arma si tiene Pero Ella solo lleva báculo Así que vamos a pegarle Un golpe con el báculo A ver si es débil Hombre lagarto de hielo Uno Toma ya Bien Habéis visto que se ha puesto Un icono de un báculo Debajo del enemigo Es débil a ellos Ahora el modo impulso Entra en el modo impulso Para aumentar tus poderes Logra la ruptura De tus enemigos Para reducir sus defensas Y luego el botón RB O el que sea Para entrar en modo impulso Que aumenta la potencia De tus ataques Y habilidades Tienes un punto de impulso En cada turno Y puedes invertir Hasta tres puntos Para aumentar Los tres niveles De energía de tu personaje Si usas el modo impulso No obtendrás Punto en el turno siguiente Vale Me hace muy complicado Pero quiere decir Que cuanto más te guardes Esos puntitos Que hay ahí arriba Más fuerte le vas a pegar Pues puedes darle Pero no aumenta El coste del DPM Solo aumenta la fuerza Solo la fuerza Y si yo le tiro esto Patapam Lo hemos destrozado Lo ha reventado Podéis potenciar El ataque físico O el ataque mágico Mira Indemne Te dan bonificaciones Si no te han hecho daño Si has hecho una ruptura O si la has matado Muy rápido Exacto Los puntos de impulso Obviamente Cuantos más guardes Más fuerte será Ese impulso Ese ataque Siempre hay caminitos Más o menos ocultos Que te llevan Que te llevan A cofres A cofres A premios seductores Y aquí tenemos Los cofres Dorados Tienen dinero Los marrones Objetos Los rojos Dinero Y luego habrá unos cofres Morados Que solo puede abrir El ladrón El ladrón Vamos a hacer la invocación Vamos a invocar Al habitante de la aldea Eso es Le podremos invocar Toma ya Anda Era débil A flechas Así que yo le voy a tirar Luz sagrada Y lo hemos destrozado Y lo he reventado En un momento Uy he subido el nivel Que bien Eso nos rellena la vida Y la magia Con lo cual Exacto Te rellena la vida Y la magia El aldeano Cada vez que le invoquéis Pues aparecerá Y estará unos cuantos turnos Con vosotros No todo el combate No todo el combate Pero si unos cuantos turnos Mira Ahora sé que es débil A luz Y a Y a arco Y también a báculo Como solo tengo luz No, a báculo no A báculo este no Porque se parecen Pero no son iguales Y Mesa no es débil a báculo No Au Au Cuidado porque los enemigos Ay que fácil lo habéis matado Porque sabemos Si le apuntas el nombre Veis que abajo pone El nombre en amarillo Eso es que le queda En la mitad a la vida Exacto Y cuando esté en rojo Quiere decir que le queda poco Y lo ha destruido Ya está Limpiamente La luz sagrada Y otro nivel más Vais a subir de nivel muy fácil Al principio Al principio Como en todos los juegos Luego ya habrá que Que farmear experiencia Y bueno Como cuando te bajas un juego Tipo Candy Crush Que al principio Vas construyendo muchas cosas Muy rápido Y luego ya Estoy en nivel 300 Y no me lo paso Vale Ahora podemos comprar Esos accesorios Que queríamos Vamos a comprar Uno de velocidad Y uno de crítico Eso es Incluso podríamos comprar Uno más de velocidad Si claro Vende un bastón Si vendo el bastón Claro Que no nos sirve ya de nada Puedo comprar Uno más de velocidad Para cuando tengamos Al siguiente personaje Ya que estos accesorios Solo los venden aquí Mejor llevarnos Uno Para el siguiente Cada ciudad Vende equipo diferente Es verdad En cada ciudad Hay cosas diferentes Puedes equipar Por ejemplo Dos de velocidad O uno de crítico Y uno de velocidad Que lo voy a dejar así Exacto Si os interesa más Que sea veloz Pues La posada Haréis dos de velocidad Tú puedes ir Y te costará Cero pasar la noche Porque tenemos nivel bajo Y porque somos Somos la clériga Del pueblo Hombre Respetame Que vergüenza Aparta plebeyo No hay otras camas Donde dormir Ni nada Solo en la posada La posada Te cura toda la vida Y toda la magia Como se verá Suelo de nivel Y vamos A la cueva del origen Ya vamos preparados Hemos comprado Equipo de nivel medio De todas las piezas Menos del casco Porque nos darán uno Yo te lo aseguro No te preocupes Y vas a coger Todos los cofres Que a veces están Un poquito escondidos A veces están Muy escondidos Y dirás Pero veo el cofre Y no sé cómo llegar hasta él ¿Y cómo llego? Exacto Ah mira Lo voy a atacar Dos veces Venga Con uno lo rompo Y con otro Pam Eso es Cuando está con las estrellitas Significa Que le has roto la defensa Lo siguiente Le hará más daño 150 No está mal Atácale con el báculo Débil a báculo Toma Perfecto Y ahora que está Ah También puedes potenciar Por ejemplo La magia de curar Cualquier ataque mágico Lo puedes potenciar Con tus puntos de impulso Sabrás cuántos puntos tienes Porque arriba a la derecha Debajo del nombre Te pone cuántos Hay unas bolitas de luz Cuantas más hayas iluminadas Más fuerte Es como acumular poder Sí Y ahora Vamos para arriba La cova del origen Ya se va a poner El asunto un poquito más difícil Vigilad Porque parece que no Primeros enemigos Te pueden matar Cuidadito No es un juego fácil Hay que mirar muy bien A que es débil Cada enemigo Atacadme con lo que le duela Hay veces que incluso Si llegas a una zona nueva Que el nivel es un poco alto Mejor te conviene huir Porque hay un punto De guardar cerca Claro Como aquí Que aquí hay un punto De guardar Sí Guardar la partida Y después podemos Cambiar al aldeano Por un caballero De los de la entrada Oh ¿Se ha ido el aldeano? No, no Es que es una cena Ah, la cueva del origen Esta cueva oculta La primera llama El fuego que el mismísimo Aelfric trajo De los cielos Tengo que traerla de vuelta Vale Vamos a coger Este cofre ¿Veis? La cueva del origen Tiene nivel de peligro Uno Porque estamos En nivel Uno Bueno, tenemos nivel Tres Pero Toda la zona Es de nivel Uno También comprende el juego Que como vas con Un solo personaje Es más Por eso El siguiente personaje Que puedes coger Se recomienda A nivel 5 Exacto Tendremos que subir Hasta nivel 5 Oh Hermano Filia Seguro que ya lo sabe Pero tengo que advertírselo Igualmente Este lugar es muy peligroso Por favor Prepárese bien Antes de entrar Ahora podemos Si queremos Cambiar de personaje Este tiene plegaria Que es un ataque de luz Y este tiene Golpe repetido Preferimos golpe repetido Porque es un ataque De tipo espada Luz ya tenemos nosotros Pero espada no Venga Vamos a cambiar De personaje ¿Ves? Cambiar uno Por otro Vamos a cambiarlo Hermano Filia Haré ya cualquier cosa Por usted Y ahora tenemos Gracias a las personas Que puede invocar Puede ser uno de los personajes Más fuertes del juego Combina la magia blanca Con poder invocar A personajes Cada vez más fuertes Y aunque tengas a 4 Tienes uno más Exacto Son dos al precio de uno Pero vigila Cuantas invocaciones Te queda con ese personaje Porque se van acabando Si Y bueno Aquí estamos Primera cueva Cueva de la nieve En busca de la asgua De la llama sagrada Ya se empiezan a ver cofres Por ahí Dices ¿Cómo llego? ¿Cómo llego el Anarel Que está jugando? Te lo va a enseñar ¿Verdad? Si Tú Tú lo vas a enseñar todo Yo todo Aquí Anarel Al desnudo Oye Tampoco tanto Estos primeros Bueno Es bastante fácil Pero El juego se aprovecha De que se ve Desde delante Para ocultarte Caminitos Por ahí Como por detrás Entre las rocas Prueba a andar Contra todos los rincones Sí, sí, sí Un lobo A darle un bastonazo Toma ya Wow Era débil el bastón Vamos a ver Vamos a ver si es débil La luz Uy Haya Toma Hala Creo que sí Adiós A veces por la zona Podréis adivinar Quizá que es débil Un enemigo Vas probando Claro Agua, electricidad Fuego, hielo Por eso es bueno Guiar a alguien Que tiene Un arma Un elemento diferente al tuyo Que no tienes tú Hamlo, ahora llevamos al caballero Con la espada Vamos a bajar por aquí Que aquí hay Que oye, que si prefieres ir solo También lo puedes hacer También La experiencia No, no se gana más No se gana menos No se reparte No Toda batis Wow Un ociélago Saca al caballero Seguro que es débil la espada Toma Ah, pues no No Vaya Pues tirad Au Ay Oye Los que vuelan Suelen ser débiles A arco Y a elementos Y a veces a lanza también Exacto Yo me imagino Como que tiras Un golpe hacia arriba Con la lanza Y lo pinchas Sí, sí Veis que incluso Solo atacando normal Como pega cuatro veces Claro Pega muy fuerte Hay un cofre Pero ves Es hacia abajo Ahora está muy marcadito Y es muy fácil Es la primera cueva Lo que hemos cogido Es un objeto Muy útil Eh ¿Dónde está? Aquí Esto hace daño A oscuridad A todos los enemigos Es como si tiraras Un hechizo de oscuridad Sin tener la magia A oscuridad Está muy bien Y hace mucho daño Sobre todo Si llevas un personaje Que es de físico Sí Vamos a Ah Por cierto Al personaje Que invocas No le puedes Equipar Ni beneficiar De ninguna manera No Tampoco lo puedes curar No Tampoco le pueden herir No Bueno Le hacen daño Pero Pero como que no Como que No Yo creo que el daño Hace que dure menos turnos O a tu lado De esa invocación Puede ser Sí Y bueno Ajá Ahora puede aprender Nuevas habilidades Cada vez que Termines un combate Te dan puntos de trabajo Y Con esos puntos de trabajo Aprendes Habilidades Ahora Experiencia Para aprender habilidades Vamos a ver Vamos a entrar Aquí Ha aparecido Un nuevo menú Habilidades Aprende diferentes habilidades Para tener ventaja En combate Usa los PT que consigas En combate Para aprender Nuevas habilidades Puedes aprender Habilidades En el orden Que prefieras Pero necesitarás Cada vez Más puntos de trabajo Para aprender habilidades Así que Elige con cuidado Ahora necesitamos 30 puntos Pero para la siguiente habilidad Necesitaremos 100 Y luego 500 Y luego 1000 Cada habilidad Que quieras aprender Nueva Costará Más y más puntos Así que Elige con cuidado Empezas siempre con 2 Y luego 1, 2, 3, 4 5 habilidades Más Cuando consigue la 5 Se desbloquea Una sexta habilidad Que es pasiva Y es un beneficio No, no Esta es otra habilidad Ah, bueno Yo digo las pasivas de abajo Y luego Cuando aprendes 4 habilidades Se desbloquea Una habilidad de apoyo Que es pasiva Sí Puedes aprender Las habilidades En el orden En el orden Que te sugiero el juego O en el orden Que tú prefieras Nosotros Por ejemplo Nos parece mejor Luminiscencia Que ataca con luz A todos los enemigos Y no solo a uno Que velo protector Luego Podemos aprender Por ejemplo Curar más Exacto Que hace el hechizo De curar Más fuerte Curar más Cuesta más magia 25 ph Exacto Y esta es solo 9 Vamos a aprender Luminiscencia Eso es Es muy útil Porque ataca Múltiple Y ahora veis Que necesito 100 puntos De trabajo No te los iban a dar Fáciles ¿Verdad? No No es fácil No Aparte la siguiente habilidad Que consigamos Nos va a desbloquear La primera de apoyo Que es la pasiva Mira ves lo que decía Este camino No está nada marcado Y nos lleva al cofre Y nos lleva a este cofre Y nos lleva a este cofre Os prometí un casco ¿Verdad? Donde está El tocado de plata Mirad que bueno es Nos sube todo Defensa física Elemental Y de todo Y además 10 más De ph máximo Más magia Para alguien Que usa magia Es muy útil Que está bien Porque Curar heridas Y luz sagrada Y Y luminiscencia Gastan menos de 10 O sea que Pero cada vez Los hechizos Aclaro A más poder Más magia Vas a gastar Oh no Un lobo El lobo Acuantumáticamente Me acorda de lo de Que gran turrón Que gran turrón Si 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 Es que hay un turrón Que es de la marca El lobo Y el anuncio Decía eso En España decía El lobo Que gran turrón Que gran turrón Si si Ya la propaganda Funciona Si tienes sobre 30 años Seguro que funciona Esta referencia Si Nivel extra Nivel 5 Nivel arriba Estupendo Nivel arriba Como pulgar arriba Queremos un like En este vídeo Anda He visto monstruos antes Pero ninguno Como las criaturas De esta cueva ¿Acaso protegen La llama? Ahora que lo pienso ¿Por qué será Que es como Si alguien O algo Estuviese observando Todos mis movimientos? Las escenas De capítulo Siempre Está el personaje Solo Evidentemente Porque si no has Cogido a nadie Pues lo han programado Aunque vengas Con 4 más Ya pero que el juego Piensa en el supuesto De que hubieras Venido solo Vale Hemos cogido una Mermelada refrescante ¿Qué hace? Recupera por completo PH y PV A un aliado Es un objeto Muy bueno Pero también Muy poco común Muy caro Muy caro Es muy caro Vale No obstante Guárdate los objetos curativos Porque cuando vayas Con otros personajes Pues los vas a necesitar Al final de la Mazmorra Digamos de historia Siempre hay Un mercader Por si te has quedado Sin pociones Si necesitas algo No tienes más que ¿Qué vende? Pues normalmente Pero pagando Cosas de recuperar Vida Magia Y la aceituna de la vida Que es como una Una cola de fénix Revive y restaura Bastante vida Asegúrate de tener Un poco de cada Nosotros hemos cogido Los cofres Y con lo que hay En los cofres Es suficiente No hace falta Comprar más Si tú has gastado Objetos por el camino Pues asegúrate De comprar unos pocos Antes de Del jefe De la zona Y Y lo destruye Es como Yuna Y lo vienes al poder Como Yuna Que hace Y te tiraba Pero también iba De peregrinaje Para salvar el mundo Si, si Yo había ismilitudes Digo Final Fantasy Square Enix Eh Han Refrito un poco No, pero bueno Hay muy grandes diferencias Estás rubia Es verdad Y tiene pelo largo La historia es la misma Pero el personaje es nuevo Pero el personaje es nuevo Así que Vamos allá Os recomendamos traer Un caballero de los de la entrada Caballero de la entrada O algo así Para eso Un caballero está bien Para invocarles Sí, está bien Así que Vamos allá A ver qué pasa El Ascua Ahí está La llama A vos A vos Que os adentráis En estos corredores Os cuestiono ¿Sois digna De prender las llamas Y mostrar la senda A toda la humanidad? ¿Esa voz? Oh no ¿Qué está pasando? Soy quien protege La primera llama Si queréis Haceros Llamar portadora De la llama Tendréis que demostrar Vues avalía Y aquí está El primer boss Del juego Bueno De la historia De Ofilia Sí De la historia De Ofilia Perdón Es verdad El guardián De la primera llama Por lo tanto Ella que decía Me están observando Era verdad El guardián La observaba Y ahora La va a poner a prueba Vamos a Le va a dar el Ascua Del origen A cualquiera A darle Un bastonazo ¿Vale? Es débil A bastón Ahí Probaremos ahora También con Magia blanca ¿No? Vamos a darle ¿Veis? Tiene seis escudos Porque es muy fuerte Voy a tirarle Luz A ver si es débil ¡No! No es débil La luz Au ¿Sabes lo que haría Narell? Romperle la defensa Y tirarle la piedra Oscura Ah... No es débil La oscuridad No es débil La oscuridad Vaya Pero podemos invocar Al caballero Ey Quizás sea débil La espada Es débil La espada Es débil La espada Muy bien Débil A bastón Y su espada Por lo tanto Vamos a pegarle Físicamente Oh no Pero Él está respondiendo Por supuesto No se va a quedar parado Para que tú Te lo cargues Sería muy simpático Si lo hiciera Muy amable Oh no Au No pasa nada Voy a curarme Las heridas Ah Bien La vida entera Otra vez Y ya está roto Caballero Ardante Se ha retirado Del combate Pero podemos invocarle De nuevo Todas las veces Que queramos Ahí está Será una ayuda extra Voy a tirarle Luz y la grada A tope Toma ya No es débil Pero como tiene La defensa rota En este momento Le hace mucho daño Le hace mucho daño Hay veces Sacamos al caballero Para que vaya pegando También Hay veces que da igual Que no sea débil Mientras le pegue Un golpe fuerte Claro Au Pira Que no piro No es piro Es pira Au Mirad Estaba el nombre En amarillo Eso quiere decir Que le queda La mitad de la vida Si Y ahora Yo le voy a tirar Luz sagrada Al máximo Luz sagrada Mogollón Toma ya Wow 600 de daño Se habréis dado cuenta Que no sale La cantidad de vida Que tiene el enemigo ¿Verdad? Porque un personaje Si nos permitirá Ver cuanta vida Tienen los enemigos Oh no Ha invocado Acaba de invocar Una voluta oscura Que es débil A luz Pero También podría Atacar al enemigo Porque está en rojo Le queda poca vida Por eso ha invocado Ayuda Vamos a ignorar A su acompañante Y vamos a Tres turnos más Antes de que explote La voluta explotará Y nos hará mucho daño A ver si podemos Acabar con el enemigo Antes Vale Pégale muy fuerte Anarel Venga Y adiós Un combate estupendo Uh Casi sube el nivel Ey Si Las bonificaciones Que te dan De dinero Y tal No es gran cosa Solo dos puntos más Pero Como veis Para subirte el nivel Solo pide 41 Pero se han dado 900 monedas Pero 900 monedas Porque era un boss Cesta de Ciurelas vigorizantes Que esas nos dan magia Eso cura A todo el grupo Toda la magia Porque es una cesta Tira todas Venga Para todos Joder Ni que fuera Dándole comer A unas gallinas Casi Casi ¿Qué es esto? Esta es la primera llama De Aelfric El fuego que trajo Desde las estrellas Es hermosa Tan brillante Como las estrellas Que iluminan El cielo nocturno Ophelia Habéis sido juzgada Digna de portar La llama sagrada Extended vuestra mano Y aferrad El candil De Aelfric Ahí está El candil El candil Ha de ser este Vale Es la luz sagrada Que se usa En el prendimiento El candil De Aelfric Liana Perdóname Debo apresurarme Debo apresurarme Debo apresurarme Y de esta manera Ha sido Ophelia La que ha ocupado El lugar de Liana Y ha vuelto Para ver Que ha sucedido Ophelia Sigue durmiendo Pero parece que está Más tranquilo Que antes Oh ¿Dónde has estado Ophelia? Todo el mundo Estaba preocupado Liana Hay algo Que debo decirte Mis Mis hijas Oh Se ha despertado Padre Su excelencia Perdonadme Hijas mías Por haberos preocupado Oh No me mires Con semejante tristeza Liana No tardaré En volver Estar Bien no está No No está nada bien El pobre No tardaré En volver A estar bien Pero no es momento De semejantes Preocupaciones El ritual No puede Soportarlo Mi querida Liana Vamos allá Anu Su excelencia Debo hablar Debo hablar Con vos De que se trata Ofilia Debo partir En peregrinaje Y completar El prendimiento En vez de Liana Eso es El candil De Elfric Ofilia As Ofilia Su excelencia ¿Eres consciente Del grave pecado Que supone Adentrarse En la cueva Del origen Sin el permiso De la iglesia Lo soy Su excelencia Ophilia Ophilia Pero ¿Por qué? Liana Liana Dejanos un momento Quiero hablar Con Ophilia Solas Pero Padre No te preocupes No voy a castigar A tu hermana Liana Pero tenemos Que debatir Unos asuntos No sé Es muy duro Con ella Bueno No hay No hay No hay Sí No hay El Todo No hay No hay No hay Ophilia Liana Ophilia Tu Es 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 No hay Es ¿El supuesto? ¿Que se ha ido a la lluvia de la lluvia de la lluvia? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mapa enorme. Pero lo iremos abriendo a medida que vayamos cogiendo a los nuevos personajes. Ahora como veis los capítulos 1 tienen recomendación de nivel 5. ¿Se acordáis que al principio era nivel 1? Pues ahora es 5. Después iría subiendo. Y luego irá subiendo. Y además también ha salido aquí el capítulo 2 nivel de Ofilia nivel recomendado 23. O sea que todavía queda mucho para que podamos continuar la historia de Ofilia. O sea que todavía queda mucho para que podamos continuar la historia de Ofilia. Lo mejor para ir subiendo nivel e ir avanzando es ir a por los demás personajes. Y no os creáis que ir desde aquí por ejemplo hasta el guerrero es mucho camino. Podéis hacer el orden que queráis a la hora de ir a por los nuevos personajes. Si te interesa uno en particular por ejemplo el guerrero pues ves directo hasta él pasando de largo de las demás ciudades. Que prefieres ir cogiendo uno a uno pues síguenos nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Nuestra idea es ir a por Cirrus, a por Teresa, a por... Sí, lo que haremos será... Ir bajar y en círculo. Bajar y seguir pues como... En el sentido de las agujas del reloj. Bajar por aquí. El guerrero, Primros y luego Alfín, Terion y por último la cazadora Hany. Y cuando ya terminemos todos los capítulos 1 pues haremos misiones secundarias y algunas cosas. Exacto. Extra que hay. Algunas misiones secundarias se necesitan de más de un personaje a partir del que llevas. Más que nada para conseguir dinero, equipo, experiencia... Para sonsacar información, para robar pruebas, para hacer un montón de cosas. Mmmmm... Preferimos conseguir a todos y después hacer misiones secundarias o irnos al capítulo 2 de algún personaje. Claro, cuando ya hayamos hecho cosas pues nada, seguiremos el capítulo 2 de todos personajes. Y luego pues así, ir a capítulos, misiones secundarias, capítulos y así. Eso es. Intentaremos incluir los capítulos enteros de las historias de los personajes porque obviamente es un capítulo, es una parte definida. Luego lo que haremos los vídeos serán pues viajes entre ciudades, misiones secundarias... Y habrá vídeos de puro subirme de nivel. Sí, y afrontaréis, ¿por qué las misiones secundarias después de completar un capítulo? Porque al completar el capítulo, por ejemplo aquí en esta ciudad de Sacrolumnia, al completar el capítulo 1 de... Ophilia. De Ophilia, se han desbloqueado misiones secundarias que antes no estaban. Exacto, ¿veis ese personaje que tiene como unos puntitos de color naranja? Eso quiere decir que te va a ofrecer una misión secundaria. Sí. Si queréis vamos a hablar con él, abrimos la misión y así veis como son. Hola. Hola. Es Miles, vaya que bien, una cara nueva, soy Miles. Hace poco me considero el honor de asignarme a los Caballeros Ardante. Son los que llevan esa capa azul y blanca. De hecho mi padre, que en paz descanse, también era miembro de los Caballeros Ardante. Wow. Aunque perdió su puesto cuando lo acusaron de desertar en pleno combate. Ehh. Incluso ahora tras tantos años me resulta difícil creer semejante calumnia. Mi padre jamás habría abandonado a sus camaradas. Hay algo peor que que te acusen de ser un desleal. Y aquí está de historia secundaria. A lo largo de ya en todo este reencontrarás a gente que necesitará tu ayuda. Y claro, hay que usar el poder de las acciones de senda y ayudar a la gente del reino. Y a veces el personaje que lleves no tendrá la acción necesaria sino otro. Sí. Y puede que haya más de una manera de conseguir completar esa misión. Por ejemplo, hay veces que puedes o comprar un objeto o robar el objeto. Por ejemplo, necesitas una prueba y la puedes comprar o la puedes robar y ayudar con esa prueba al personaje. O necesitas una información y la puedes sacar indagando con Sirus o preguntando con Alfin. Exacto. Para esta misión, pues, si vamos a diario, aquí están las historias principales, ¿no? Por eso está solo iluminada Ofilia. Aquí vemos, pues, un resumen de todo lo que ha ido pasando. Y aquí están las misiones... Por ciudades. Eh... Secundarias por... Eh... Por zonas. O... Todas. Y aquí te dice, mi padre perdió su puesto cuando acusaron de ser tan empleo de combate. Me resulta difícil creer semejante calumnia. Y ya está. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? No lo sabes. ¡No lo sabes! Así que tendrás que ir hablando con toda la gente, indagando. Pero para eso está nuestra guía. Para eso estamos nosotros. Para que no tengas que hacer todo ese trabajo, lo hacemos por ti, te lo traemos de manera fácil, sencilla y divertida. Claro, para esta misión no hay que ir muy lejos, es en esta misma ciudad. Pero necesitas a otros personajes. Habrá que hablar con alguien del templo, pero resulta que tenemos que o escrutar con Cirrus o preguntar con Alfin. Y no tenemos a ninguno de los dos. No. Así que por eso hemos decidido, antes de hacer misiones secundarias, que todavía nos faltan personajes, pues coger los personajes y luego hacer las misiones. Y hay veces que te dan una misión, por ejemplo, en esta ciudad y a lo mejor te dicen, tienes que ir al otro lado del mapa. Pues si lo tienes todo abierto puedes viajar rápido y hacerlo. Es más fácil. Primero cogeremos a los personajes y después las demás cositas. Y por supuesto la historia personal de cada uno, que la veremos hasta el final. Haciéndolo de la mejor manera posible, como siempre. También te daremos consejos, por ejemplo, no compres esto, esto es mejor. O este personaje luego va a obtener tal cosa, mejor equipate con esto. Esas cosas te pueden salvar la vida. Nos vamos a quedar aquí chicos. Si te gusta este juego, te gustará nuestra guía. Así que suscríbete, danos un like, que te he puesto un segundo y nos ayuda mucho. Deja un comentario, comparte, recomienda. Solo tú puedes hacerlo, hacer grande el canal está en tu mano. Así que ayúdanos un poquito. Nos vemos chicos y chicas para el siguiente vídeo de Octopath Traveler. ¡Suscríbete al canal!